Henry Hidalgo Henry Hidalgo Henry Hidalgo o como es Edwin Urbina Edwin Urbina, muchas gracias o Henry Hidalgo como usted lo prefiera hay una cuestión que nos ayudaron así que ya vio, así es esta sección para que usted se divierta de igual manera le damos paso sin tanta ya paja Los Morales ¡Eso! Nosotros nos vamos, lastimosamente perdieron nos vemos, adiós, chao Acabamos de ganar el concurso de ya ratos y nos hemos encontrado estas amigas que dicen que ellas si nos pueden ganar lo que pasa que dicen que estaban más pequeños los demás grupos ¿verdad? Sí, se aprovecharon de ellas porque estaban más chiquitas ¿Cómo? No se vale Ah, o sea que nos aprovechamos entonces ahora el concurso, el reto va a ser contra ellas, ¿estamos listas? ¿Tu nombre? Zully. Zully, por favor ahí a la línea, estamos listos, se prepara Zully, son cuatro intentos a ver, concentración Zully con fuerza, con fuerza ¡Fuerza! ¡Así me gusta! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Ocho puntos! ¡Venga el aplauso para Zully! A ver Zully acaba de hacer ocho puntos la siguiente participante la siguiente paciente, ¿tu nombre? Jocelyn Jopiolín ella la Zully, Jopiolín aquel chirajito, ¿estamos listas? A ver, hoy es el turno de Jocelyn estamos listos, ¿estamos preparados? son cuatro intentos Jocelyn, concentrado 6 4 2 28 puntos 28 puntos wow los primeros participantes acaban de hacer 28 puntos, o sea, ahora es nuestro turno de chirajito y yo de aquí chirajito, de aquí mismo ah, bueno nosotros como ya somos profesionales lo vamos a hacer de más atrás de aquí, porque como somos profesionales lo vamos a hacer, ve bien de aquí la situación hasta allá aprendan aprendan de un profesional apunta, apunta eso, al nido al palo eso wow chirajito eso mira un punto acabas de hacer, no te da vergüenza no, si uno vale por mil bueno, hoy es mi turno colócate aquí dale papá demostrarnos demostrarnos que sos campeón si campeón del mundo mundial ahí esta, ahí esta ahí esta concentrado concéntrese y estamos listos a correr como doldo so atacar como un indio flecha ahí va si ay 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 Ay, a ver Acaban de ganar No puede ser, nos acaban de derrotar Chirajito, ven para acá Que nos acaban de derrotar Deja de estarlos cambiando No sea mentiroso, uno tiene que saber perder Lastimosamente nosotros hemos perdido Y las chicas han ganado Eso Quiero decirles que gracias A Panadería El Rosario Pues se acaban de ganar un vale para un pastel ¿Qué les parece? Muy bien Ok, y esto es gracias a Hola El Salvador De Canal 12 de Televisión Pues nosotros vamos a continuar con más Viste, por tu culpa perdimos, mira Tazipota ganaron mal, cae vos también, bochirajito ¡Ahí están aquellos! Haciendo destrozos esos muchachos Miradito Junior y se me corre el otro Es, eh, Violimba Pero bueno, ahí estamos, vamos a una pausa Y regresamos con más de Hola El Salvador